que onda mi gente bienvenidos de nuevo a mi canal estamos de vuelta en conan exiles hermanos ya estamos aquí dándolo todo como se acordarán en el vídeo del de la visita a la ciudad sin nombres hermanos este vamos a fabricarnos un elevador vertical hermanos porque espérate que pedía el vertical cuerda y acero ok porque mi querido loquillo porque chingados necesitamos un bueno vamos a empezar gente con el tema de la construcción de nuestra no tengo acero este de la anti hordas bebés vamos a empezar con la anti hordas porque ya ya es justo y necesario a ver vamos a poner esto aquí y vamos a hacer un vertical vamos a crear uno y vamos a agarrar materiales en este caso vamos a agarrar ladrillo endurecido refuerzos de acero y madera trabajada ahí está porque madera trabajada porque vamos a empezar a construir acá atrás una bajadita hermanos que bueno lo que está esa madre estaba yo pensando en ponerla aquí atrás pero luego me puse a analizar el terreno un poquito y lo vamos a hacer aquí abajo nos vamos a inventar un anti hordas aquí abajo ahora les platico un poquito güey ahorita me dio un poquito acá que me iba a dar el me molesté aquí este me fui así aquí a esta zona gordos se acuerdan donde en el vídeo anterior donde estaba un mapa que nos fue con el que nos venimos para acá bueno pues fui sin pruebas ahí a ver si se poneaba la horda güey la purga porque deja construir ahí en esa parte nos construía y cositas y la ché y traté de activar una purga y nunca se activó y se me hace un poquito putada eso güey porque la neta es que se me hizo muy 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 buena zona para para hacerlo güey a ver aquí cómo le vamos a hacer bueno les platico eso porque pues andaba yo acá este andaba medio encabronado por esa situación bien ponte abajo hermano gracias vamos a ver si ya está esa madre bien entonces lo que voy a hacer es que por medio del elevador bajemos hacia la anti hordas o la anti purga y este tengamos ese acceso para bajar y subir hermanos esto lo quiero documentar porque porque quiero quiero este hay güey esto no no dame esto de acá lo quiero documentar güey porque quiero quiero de alguna forma cuando yo esté editando esto quiero ver si hay alguna forma de mejorarlo esto vamos a poner así esto vamos a ponerlo así no sé yo si tan hasta acá abajo sí yo creo yo creo que es ponte abajo güey vamos a ir poniendo esto vamos a ir poniendo esto aquí entonces quiero ver por si encuentro alguna forma de mejorarla o algo a la que tengo este la mejoraré ya por medio de la edición usaré el el business ahorita de momento y güey esto hay güey a veces la construcción en este juego está bien chingona y todo güey pero neta que se se complica bien a lo pendejo estamos ahora el problema de las purgas hermanos es el que no se generen el que no se generen las por vamos a poner esto por aquí ahora sí a ver vamos a ver si llega hasta abajo vamos a probar y se supone que así se supone que es el rápido pero que perfectísimo esto me gusta bien vamos a dar esta pinche hierbita de aquí y estas piedras de aquí para poner un piso la intención es que las pinches purgas tienen este espacio de aquí enfrente para para colocarse entonces no sé si ahorita yo básicamente vamos a hacer una prueba porque no tengo idea si se va a lograr o no bien entonces nos vamos a poner esto esto tíralo a tomar por culos quítatelo vamos a poner esto así perfectísimo esto lo vamos a seguir hasta acá porque aquí va a ser donde va a estar el güey del tesoro quieres tú bien aquí va a ser donde va a estar el güey del tesoro perfecto según yo a lo que me dio analice estos güeyes no no tenemos que hacerle acceso por este lado pero todo puede pasar entonces lo que yo voy a tratar de hacer es hacer un pinche muro amurallar aquí y así no amurallar aquí para que no tengan acceso por este costado o no les den ganas de entrar por este costo perfecto bien y luego es que les digo la verdad la verdad mi mi temor es que este pedo no jale que no se pone abajo güey ahora vamos a poner un techo y así a tomar por culo porque necesito para ok entonces a este güey me va a hacer poner el techo también aquí aquí bien la idea es que aquí vamos a poner al güey de los tesoros qué me falta los refuerzos de hierro bien y luego esto también lo vamos a amurallar esto también lo vamos a tener que amurallar no sé si así bueno yo creo que aquí 1 2 3 ya después la estética se la voy a ir dando tranquilos ahorita esto se acuerdan que en el vídeo anterior les dije que luego yo no documentaba lo de la construcción porque de aquí porque yo me la pasaba rompiendo y haciendo y todo eso entonces ahora van a entender el por qué bien este es el acceso que quiero yo solamente para la purga entonces por lo tanto a mí no me interesa tenemos 1 y 2 tenemos 1 y 2 a mí no me interesa este esté conectado totalmente sí pero así y esto lo vamos a cerrar esto lo vamos a cerrar les digo esto ya la estética se la vamos a dar después lo vamos a cerrar aquí no y vamos a poner a ver si puedo poner aquí una puerta de las marco de puerta de vidrio doble y así puerta doble ahí estamos aquí entraríamos al elevador y entraríamos para acceder ahí arriba esto ya les digo yo lo vamos a poner ahí lo vamos a poner bonito pero bueno entonces la anti hordas o la purga la antipurga va a ser a partir de aquí va a ser este cuadro de acá que no esto de ahorita para que me entiendan ahorita estoy centrando la idea ok no es como que ya la estoy haciendo definitiva estoy poniendo bloques porque una cosa que me gusta mucho del conan es el hecho de que cuando recoges todos los materiales te los regresa completos hay otros juegos que no te deja recoger los cimientos no te deja este volver a hacerlo entonces miren por ejemplo para hacerlo esto estético obviamente lo del elevador lo podemos forrar con vidrio con ventanales por ejemplo iluminarlo toda la bajada y ya nada más aquí que conecte aquí podemos subir por ejemplo dos bloques más esta madre ese sería no más o menos a ver de aquí es 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 para que quede más o menos para que quede más o menos este simétrico no que no me dejas poner ahí uno porque gordo porque tras las déjame y no me voy a dejar poner el otro adentro aquí bueno ahí no les digo por ejemplo miren esto esto ya quedaría quedaría a estética así y aquí para que no para que quede perrón gordo hoy lo del es que a veces esta madre es el empaque quede chingón por ejemplo va a ir aquí el güey del cofientos entonces aquí vamos a poner unas escaleras por ejemplo estas serían 2 esto mide 2 4 6 entonces lo podemos poner así podemos poner un marco doble entonces estas escaleras no van irían de las otras esto así iría en la puerta doble y luego de este lado meteríamos muros de ventanal porque pues les digo la idea es que se vea que se vea chachi ahí así ahí así así cerramos con esta de aquí ahora todo esto va a quedar descubierto aquí yo tengo que hacer un camino para que lleguen aquí y aprovechar todo el entorno para por donde estos güeyes spawnen los de aquí ya nosotros podemos poner por ejemplo una altura más en esta madre de aquí por ejemplo y tenemos esto por ejemplo así hoy se los juro que estoy grabando esto gordos pero están viendo que me la paso yo hablando así hueco cuando estoy construyendo estoy le hacemos así y entonces le hacemos acá y entonces miren esto eh chequense este trucazo ponemos esto así ponemos esto así ponemos esto así rompemos esto así ponemos otro cimiento así veamos esto no ponemos cimiento de valla así copiamos cimiento así rompemos esto así volvemos a poner cimiento así copiamos otra vez el cimiento rompemos de nuevo ponemos de nuevo el cimiento lo ponemos abajo y ponemos cimiento a esta altura pero quedó su madre y ponemos estos cimientos a esta altura ponemos aquí techos para que deje cuadrar bien aquí y en perfectísimo de esto me deja poner me deja poner así que ponemos otro y luego entonces aquí podríamos poner por ejemplo este de acá luego podemos poner este de acá luego este de aquí y este así ponemos techos de estos esto es meramente estético güey porque esto lo podríamos dejar aquí hasta hasta sin tapar hermano esto así esto así igual y en algún otro vídeo ven algún cambies y yo que yo le haga porque también podríamos en una de esas por eso un crecimiento podríamos ponerlo así vamos esta lusa me acuerdo ponemos esto así o de poder luego por ejemplo este y este lo quitamos copiamos ese de la esquina hacemos esto así hacemos esto así copiamos este así así y entonces aquí arriba ponemos al güey este ahora aquí se me va a poner chungo el pedo porque no me va a dejar poner a ver si ponemos quitamos estos me deja poner escalera perfectísimo queda un poquito raro no nos vamos a engañar aquí a ver podríamos poner escalera 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 y ahí queda entonces aquí ponemos al güey del tesoro no quedó tan tan no queda tan feo aquí adentro ahí arriba ya le ponemos algún adorno o hago como será unas como torrecillas y ahora sí empezamos con la anti hordas esto repito hermanos podría ser un total fracaso güey porque no no la reconozca porque no nos permita este hacer esto así bien vamos a hacerlo de unos sería 1 2 3 4 5 6 7 ya de 7 ya estos 7 le ponemos así a ver vamos a poner acá así esto es importante güey porque esto va a ser importante hermanos porque estos muros que estoy poniendo a los lados igual y los pudiese extender más hacia afuera pero este porque este va a ser el que va a proteger a los arqueros pero tampoco tampoco así tan tan es pero yo creo que si lo vamos a tener que sacar un poquito más 1 y 2 yo creo que 1 y 2 más vamos a poner esto ahora les repito tal vez este vídeo para muchos vaya a ser un tanto aburrido pero yo aquí si estoy mostrando güey lo que el proceso que yo hago para para la construcción ok así que así que no me juzguen y bueno vamos a hacerlo sencillito vamos a hacer esto así vamos a quitar este no creo que nos deje poner esta madre aquí ya tengo que ser sobre uy que no quiero poner escaleras no quiero poner escaleras quiero hacerlo todo totalmente les digo ahorita lo de la decoración ahorita olvídense eso ese es el proceso final que yo hago ahorita es como hacerme la idea quiero ver si la pinche purga se va a espaunear o no entonces corta solamente es llevar a cabo la idea de porque tomemos en cuenta que todavía no tengo ni siquiera atrás bien entonces estos güeyes van a entrar por aquí esto le estamos haciendo ellos vayan a venir por aquí perfecto entonces vamos a ponernos esto vamos a poner esto y entonces vamos a empezar a hacer esto que es donde se tuerce la situación a ver esto así así y luego aquí porque yo voy a quedar acá arriba arqueros va a haber aquí al aquí en esto de aquí vamos a poner arqueros por ejemplo miren lo vamos a tener que subir uno más pero los arqueros los vamos a poner en unas de estas porque porque en esta madre podemos poner es chinga tu madre esta esta chingadera de aquí y luego el otro arquero lo vamos a poner 1 2 3 4 1 2 3 4 ponemos el de este cuando ya vayamos empezando a tener arqueros y los arqueros van a empezar a disparar de ahí la idea es poner más o menos así con una separación un poquito ahí como viene de abajo hacia arriba según yo cuando estuve analizando el terreno este este pedacito de terreno era a ver estos güeyes los tenemos que hacer llegar que vayan dando vueltas güey y lo que las va a ir matando van a ser las flechas de veneno en el caso de aquí como queda muy bajito les ponemos de estas ya si queremos mamarle un poquito al pero aquí es donde se tuerce la situación aquí es donde donde se me hace que lo vamos a tener que hacer con cimientos para poder poner o sea eso me gusta mucho esto porque con eso nos ahorramos un montón de materiales pero el problema es tendríamos que hacer escalera y yo lo que yo lo que quería o que podríamos hacer la anti hordas por ejemplo aquí en medio y pero no quiero güey o sea yo la quiero así pegada que esté junto a mi base y te digo ya la voy a le voy a adornar algunas cosas o cosas así pero ya va a ser distinto donde yo pueda entrar y salir por ahí los arqueros van a quedar aquí pero aquí es donde entra mi duda güey si el pinche arquero va a poder disparar mira no va a darles no les va a atinar gordo ahora si yo pongo y yo pongo cimientos ojalá fuera parejita la pinche la subida bien aquí por ejemplo lo suyo sería poner esta escalera junto con esto junto con esto quiero pensar que aquí suben los güeyes y luego de aquí ponemos esto luego de aquí por ejemplo aquí iría esto así me lo estoy inventando totalmente bien cabrón no me no me juzguen todavía todavía no me juzguen luego de aquí podríamos hacer esto pero vamos a la misma vamos en la misma hermanos porque no a ver me permites poner a pero creo que esa madre fue porque estaba al revés o no estamos así ya no más por mamador no y que refuerce un poquito más y luego aquí esto así esto así así pero repito y ya es donde se tuerce la situación porque otra vez no les vamos a pegar los arqueros por lo menos no van a alcanzar a darle y aquí sí que puedo poner un pasillo más a bueno para que era te era te era te que pudiésemos poner un pasillo más aquí con un techo era te esto así es pues si estoy volviéndome bien pinche loco ahorita gordo se esperen esto acá esto acá pero aquí es donde ya no ya no ya no ya no ya no por ejemplo esto y así y aquí estarían para poner la escalerita entonces estos güey se entran aquí arriba les voy a poner un güey que les tire brea aquí les tirando flechas de veneno luego en este pasillo ay güey no me está gustando no me está gustando mucho necesito verla funcionar cuando ya la vea funcionando veremos gordos vamos a terminarla dejen termino esta madre y la vamos a probar ahorita porque la vamos a probar a ver qué y la anti hordas también ok gente a ver la idea es la siguiente creo 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 que dentro de lo que cabe me gusta si yo pongo aquí aquí yo creo que pongo un puesto de arquero allá puesto de arquero esos güeyes yo creo que le atinarían bien a los de allá abajo esos güeyes los puedo poner con flechas de veneno luego tenemos aquí vamos a poner otros y luego aquí vamos a poner algún otro yo creo que tres aquí más sólo esos arqueros luego por acá afuera lo que voy a hacer es voy a poner como tipo unas unas como glorietas miren voy a poner aquí fuera como unas tipo vamos a ponerlas a cierta distancia por ejemplo en 1 2 3 4 a 5 bloques ponemos triángulo ponemos por ejemplo hacia adelante eso y hacemos un 6 de estos y no sé de dos alturas y se supone que más o menos los golem van a distraer con esto es nada más para ponerles aquí afuera los pinches golem ahora bueno van a entrar por aquí van a subir por aquí van a venir aquí van a estar aquí les vamos a estar aventando flechas de veneno van a venir por esto esto lo pongo porque si viene un arquero y se para aquí no quiero que le pegue a los tralls que se van a poner aquí atrás aquí vamos a poner un chingo de esclavos de de melee pero los vamos a configurar de cierto modo vamos por dejen traigo a los déjenme traigo a los tres que son los únicos que tenemos para pegar ok vamos a formar una cosa que me gustó mucho que hayan permitido en este en esta actualización es que ya puedas poner los esclavos así de pegaditos a estos huellas los vamos a configurar de la siguiente forma hermano atacar a cinco metros y perseguir sólo cinco metros esto es porque era cinco 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 está cinco metros y este cinco me porque por el hecho de que cuando estén aquí algunos este cómo se llama cuando estén algunos enemigos en esa zona no quiero que no quiero que ellos se vayan a y güey así no para que se va más a este no quiero que estos güeyes se vengan hacia este lado güey entonces aquí literalmente si yo pongo aquí unos 10 todos los que lleguen aquí los vamos a reventar entonces los arqueros que vamos a tener nosotros acá no son para contener enemigos a muchos enemigos les vamos a poner ahí arriba un o aquí una de estas de comida güey yo voy a andar aquí en los pasillos quiero voy a hacer esas glorietitas en la parte de afuera y este bueno pero me dejen voy por dejen mil por este los refuerzos de hierro y este y no vamos a tener bronca de que de que se estén saliendo de a uno de a dos y afuera güey los revientan güey entonces mientras estén todos juntos ahí vamos a hacer flechas de curación de vez en cuando les vamos a estar tirando hay una que otra flechita de curación y todo lo aquí lo peligroso güey lo realmente peligroso es a los los golem de de cabeza explosiva y el lo que me dijeron porque ese sí no lo he visto para nada lo que me dijeron de cómo se llama esta madre de un brujo que se aparece con a ver vamos a hacernos vamos a llevar unos 500 de oro el brujo que se aparece que avienta meteoros que revienta huevo entonces vamos a poner esa distracción afuera con los con las madres estas güey esperemos que mira por ejemplo esto de aquí vamos a ponerlo así vamos a cerrarlo así para que no se vea no se vea medio mamón luego aquí ponemos esto así ponemos esto así esto así esto así ponemos esta escalera aquí ya esto lo esto ya lo iremos poniendo les digo poco a poco le vamos metiendo ahí espientos entonces traigo subí por los refuerzos pero bueno vamos a poner al güey este primer prueba que quiero hacer es si se van a esponar las pinches pendejadas estas a este huele vamos a poner aquí este huele vamos a meter ahorita 500 de oro para que es poner la del tier 1 vamos a vamos a darle en proclamar vamos por flechas de veneno hay luego otra cosa hermanos no sé si ya lo había dicho ahorita se me desaparecieron los dos alquimistas huey los dos gordo entonces qué pasa pues que no puedo hacer los orbes los orbes de gas huey para hacer las las flechas explosivas yo ahí tenía como unos 11 orbes huey y este pude hacer unas unas cuantas flechillas huey pero qué putada huey lo de a ver arco de besi flechas de gas mira ya empezamos no mames esto es lo que esto es una de las cosas huey que me dan para atrás en el conan bien culero o sea eso de encontrar lugar en donde poder poner la pinche la horda y la chingada bueno la estructura huey de tal forma que funcione vuelve un dolor de huevos por favor hay espacio hay un chingo huey espacio hay un chingo donde se pueda generar o sea no estamos no estamos en un lugar que donde estorbe las cosas maldita sea hermano o esto es lo que da el pabajo esto es lo que da el para abajo qué pinche se hacen estos casos a ver volvemos a hacer este huey lo movemos tantito pero lo movemos tantito y vamos a ver si no la joder y hay espacio donde se genere huey ahí se puede generar tranquilamente ahí enfrente huey pero va a ser que no dejen hago varios intentos a ver si no la a ver si la puedo activar huey una hora después hostia no mames estaba haciendo aquí el intento hermanos estoy grabando y me salí huey hostia vienen bien locos están locos cortos estaba yo estaba este me salí huey va a empezar a cortar árboles dije pues igual y corto árboles huey igual y este dije igual y se genera se generan ya faltando árboles o algo huey pero bueno ya se generó la primera aunque sea gordos porque no mames no quería huey no quería generarse este pedo miren esto es una de las cosas que me gusta de las purgas huey el problema no son los npcs huey porque ellos van a estar llegando pero irán cuando lleguen algunos pues estos huey los van a masacrar gordo pero vean con las flechas venenosas huey y los arqueros más o menos van limpiando ahorita los primeros bien por lo menos vamos a tener nuestra primera purga gordo a ver yo lo que necesitaba ver era estos güeyes piensan que pueden llegar a mí o pueden entrar por otro lado obviamente ya aquí pues poner las de estas de brea huey no más que si fueron como 10 intentos huey lo que tuve que hacerle esas madres para que para que agarraran huey ok bueno esta muy verga esto miren ahí les ponemos uno de brea huey y ahí se van a ralentizar y aquí les vas dando luego esas madres que pienso poner de estas de acá como de estas el problema es ese que ahora que la ponga ahora que las ponga huey donde se van a pinches generar estas madres huey no sé huey no estoy muy contento me desespera un poco que el juego funcione así huey un tal huey ese ya se lo cargó san plátano bueno ahí está ahí está muertísimo donde quedó el huey este huey nos va a dar tres llaves siempre gordos estos güeyes tienen algunos tienen loot estos estos cuerpos huey ahorita porque se me olvidó hacer la herramienta de porque se me olvidó hacer la pinche herramienta gordos había tres madres acá no bueno les digo que iba yo a quitar árboles huey a ver si con eso se bueno tier 1 obviamente aquí en el tier 1 huey ahorita mierdón el bueno es este aquí es donde nos puede salir los planos nos pueden salir los todo lo del todo el pedo este de traigo las llaves de carceleros a ver vamos a ver este huey se ve que es bailarín esta se ve que es digo ahorita no esperemos que nos dé no esperemos que nos dé aquí ahorita una con nombre ah pues si mira tag for de 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 du bueno un arquero a ver quién eres 95% fuerte tiene puro coraje pobrecita huey bueno este huey de acaso parece bailarín ese huey no vamos a sacar esta de aquí rápido antes de que camarera se morió esta no me interesa porque tengo a la otra y esta no me deja sacar la no tengo ok bueno pues primera purga hermanos este videito fue el no les voy a engañar vente para acá mi hija este vídeo lo saqué este así enseñándole estas huey porque básicamente llevo huey como 4 horas gordos o no mames más o sea construy una pinche antipurga de te mamaste huey es más es que no no mames o sea algo bien verga y nunca pude generar una purga aquí ya vieron el pedo que es que se genera una purga ya hicimos la primer purga no activé el viaje porque no quiero pero dónde está dónde está dónde está esta pinche loca a ver ven aquí es de puta no sé gordos bueno les platicaba básicamente no sé este vídeo va a quedar muy cortito yo creo huey pero bueno no nos quería dejar sin vídeo huey pero siendo sinceros gordos la este vídeo lo hice así construyendo esta anti más bien esta anti hordas pensando en que me dejara generar una purga huey llevo mucho tiempo tres lugares diferentes donde construí purga este anti purga no lo pude hacer huey nunca pude generar una purga me arte hoy se los comparto y neta se los digo esta la puse huey así está como la quiero hacer huey esta me gustó el diseño ya nada más tengo pensado cómo poner todo este pedo el problema es que me deje generar las pinches purgas entonces no les engaño este vídeo me frustró mucho huey este estoy muy frustrado ahorita me siento muy porque no es es un vídeo que no salió para nada como yo quería pero bueno este vamos a ver cómo soluciono esto voy a ir a hacer pruebas en otro lugar donde me genere purgas o sea donde me las esté generando huey igual lo bueno del conan huey es que te deja cuando demueles todo usted regresa todos los materiales entonces en ese aspecto no hay pedo no pero entonces buscaría otro lugar huey yo lo quería aquí huey porque quiero aquí en mi misma base huey desgraciadamente ya vieron el pedo que fue que se generara esa pinche purga entonces bordos pues no sé díganme cómo si ustedes saben algún tip de cómo hacer para que la purga se ponga en un lugar o cómo hacer que sean seguras huey o sea seguras me refiero que sí o sí se spawnen que les ha funcionado a ustedes acá yo ya he hecho hoy huey hice muchas pruebas en las series pasadas huey tuve la suerte de que la mi anti hordas siempre quedó en un lugar donde donde se generaba muy fácil el pedo este pero bueno ahora se nos luego se me desaparecen mis pinches alquimistas huey ahora tengo que ir a buscar alquimistas se me desaparecen o sea es un pedo eso hoy hoy fue un mal veo pero bueno gordos espero les haya gustado ustedes les haya servido espero ahí me dejen consejos en su en los comentarios y en el próximo vídeo podremos hacer algo bien así que gracias por estar aquí por el apoyo güey déjenme su like comenten me compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de conan exiles adiós